¿Te han dicho que tienes sacroileitis y buscas una solución, un tratamiento eficaz? Pues lo vas a tener aquí en PhysioClinic. Nosotros abordamos este problema de una manera bastante peculiar, porque una vez que el médico ha descartado que la sacroileitis es un problema reumático, algún tipo de enfermedad degenerativa, eso se descarta, te lo descarta el reumatólogo, cuando te dicen simplemente que tienes sacroileitis parece como que te hubiera caído una condena, cuando realmente lo que hay que preguntarse es por qué se produce esta sacroileitis y por qué hay una edad a veces joven, una persona joven, con un dolor rebelde a cualquier tratamiento farmacológico. Y la clave está en ese por qué, en la causa. La causa, lo que más nos interesa es la causa, no tanto el dolor, que hay que tratarlo, que es el fin de nuestro objetivo, pero saber cuál es la causa. Pues bien, en la sacroileitis van a influir la descompensación de cualquier músculo de la pelvis, piramidal, los músculos lumbares, esas descompensaciones musculares, si se mantienen en el tiempo, van a provocar unas rigideces en la pelvis que son, o que van a tener como resultado la inflamación de la articulación sacroiliaca. Es una articulación muy resistente, muy sufrida, pero una vez que se empiece a inflamar, es difícil quitar el dolor porque realmente no hemos quitado la causa. Bien, esta descompensación de la espalda, que es el abordaje peculiar que hacemos en PhysioClinic, hay que tener en cuenta que está frecuentemente provocado por alteraciones viscerales. Un mal funcionamiento ginecológico, una pequeña inflamación de la próstata, un mal funcionamiento del riñón, irritaciones del intestino delgado, el colon irritable, estamos hablando de pequeñas disfunciones, no de enfermedades. Pero estas disfunciones, provocadas a veces por estrés, por factores emocionales peculiares, por una mala alimentación, todos estos factores van a alterar esa musculatura de la zona lumbar y de la pelvis y la consecuencia final va a ser la inflamación de la articulación sacroiliaca. Pero es más importante tratar la causa porque así conseguiremos que la consecuencia desaparezca de forma rápida y sobre todo de forma duradera, es decir, de forma permanente. Recuerda, esta visión peculiar del dolor de espalda, en este caso de la sacroiliitis, lo vas a encontrar aquí en PhysioClinic y encima aquí en tu ciudad.